Y Lismari nos envía un caso de verdad que es bien interesante, no terminamos nunca de llenar la capacidad de asombro de las cosas que se pueden vivir dentro de un condominio. Lismari nos relata que en su edificio existe un área común, un espacio donde se encuentran los equipos de la bomba de agua. Y en este cuarto donde están los equipos de la bomba de agua, existen unas personas que lo ocupan como vivienda. Instalaron o duermen en el cuarto de bomba, una cosa así es lo que estoy entendiendo. Y que para solventar este problema las juntas de condominios anteriores han intentado procesos de desalojo con las autoridades competentes. Pero se han cansado, dicen que no han conseguido interés por parte de los copropietarios. Y inclusive algunos de esos propietarios que han intentado ese tipo de acciones han preferido vendirlos inmuebles. Antes de concretar la salida o la desocupación de estas personas que viven en el cuarto de bomba de agua, si esto es lo que estamos entendiendo. La situación en este momento nos implica que se ha hecho insostenible, ellos quieren saber qué orientaciones le podemos dar para una situación como esta. Ellos necesitan instalar los equipos. Bueno, lo que entiendo es que no están los equipos instalados porque si no pudieran vivir el ruido que hacen unas bombas de agua es insoportable, ¿no? Pero ellos necesitan instalar los equipos en esos espacios creados para ellos y con esa persona viviendo ahí, pues no lo pueden hacer. Pero lo más grave de esto es que las personas que están ahí instaladas en esa habitación, en ese espacio destinado a las bombas de agua, son propietarios de un inmueble dentro de ese mismo edificio. O sea, que ellos tienen donde vivir, pero no quieren desalojar ese espacio de las bombas. Ellos no tienen agua por tuberías y además de eso tienen que tomar una decisión lo más rápida posible y preferiblemente por la vía conciliatoria. Esto puede generar un conflicto serio en la comunidad, Maracay. Yo no sé si en Maracay ustedes tengan una oficina de atención al ciudadano que dependen de la alcaldía de Girardot o puedan acercarse hasta la Defensoría del Pueblo. Porque aún y cuando esas personas sean copropietarios, desde mi punto de vista, y salvo un mejor criterio, estamos hablando de un acto de invasión. Y la invasión en el país es ilegal y está sancionada y está penada. No sé si ustedes se han pasado por esa posibilidad. También hay la posibilidad de que ustedes puedan denunciar ante la Fiscalía Municipal. La Fiscalía Municipal, en algunas partes del país, tienen la posibilidad de tramitar aquellos delitos menores, por decirlo de alguna manera, que no tengan privativa de libertad. Pero yo entiendo que el delito de invasión sí tiene pena privativa de libertad. Entonces, vale la pena que ustedes puedan acercarse hasta las Fiscalías Municipales. Hasta la Fiscalía Municipal. Vamos a ver si la Fiscalía en Maracay existe y está funcionando para que ustedes puedan elevar la denuncia. Así como ustedes me dicen, estamos hablando de un acto de invasión. La invasión es un delito ilegal y está sancionado gravemente en el país. Yo decía que estas Fiscalías Municipales tenían o tomaban acción en aquellos casos de faltas y delitos cuyas penas no excedan de tres años en su límite máximo y que sean cometidos dentro del municipio dentro del cual ellos puedan ejercer sus funciones. Entonces, creo que vale la pena averiguar si tenemos en Maracay, en el municipio de Gerardot, una Fiscalía Municipal y realizar la denuncia directamente hasta allá para que sea a través de la Fiscalía como se obtenga y a través de un acta conciliatoria porque es verdad que intentar un juicio penal para una comunidad es muy pesado, es muy cuesta arriba y creo que las Fiscalías unidas a la Policía Comunal o la Policía Nacional Bolivariana pudieran atender esta situación y darle una resolución. lo más pronto posible y lo más adecuada posible. Averigua la Fiscalía Municipal si existe o la Fiscalía del Ministerio Público, la Fiscalía Municipal, eleven la consulta y la denuncia ante esa autoridad para que ellos procedan a realizar una citación por las personas que están ocupando y puedan llegar a un final feliz y un feliz acuerdo. Ojalá lo puedan resolver en beneficio de toda la comunidad. De esta manera damos la respuesta y la orientación a Lismarie Guzmán que nos escribe desde Maracay.